Bendita eres tú, Virgen María, por obra de Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, porque tu nombre ha sido engrandecido para que la boca de los hombres no cese de alabarte. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo amor y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 16 de octubre. Además, te recuerdo que en este día se ofrece la Santa Misa por todas las personas que están enfermitas para que Dios les mande la salud. Si conoces a alguien que necesite un milagro, escribe su nombre en los comentarios. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre, delante de aquel Dios, a quien creyó y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia, a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo responsorial, vamos a cantar todos juntos, el Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierna en la tierra sus decretos. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera a todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo a Abraham, y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos, con gritos de triunfo. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya, el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos y hermanitas, ¿cómo están? Yo me encuentro en este momento muy bendecido. Es día miércoles y me siento contento porque siento que la bendición de Dios ha estado presente en todo lo que va de esta semana. Pero fíjate, he tenido que poner atención y abrir bien los ojos, porque ciertamente ha habido problemas y situaciones difíciles. Pero en medio de todo eso, alcanzo a ver que Dios mi Señor me bendice, me cuida y me acompaña. Ojalá y tú, hermano y hermana, también puedas sentir esa presencia de Dios que está a tu lado. No hay razón para que te sientas solito, solita, sino solamente para ponerte en los brazos de Jesús. Y bueno, en la primera lectura se nos dice que Abraham creyó contra toda esperanza. Imagínate, nuestro padre Abraham recibió la promesa de Dios de que tendría muchos hijos, siendo que él ya era muy mayor y su esposa también era una persona anciana. Pero él le creyó a Dios. Además, creyó en la promesa de que tendría una tierra enorme para todos sus hijos. Y él creyó y creyó. Y eso le garantizó que recibió la bendición de Dios. Hermanos y hermanas, el día de ayer me encontré con una familia cuya hija tiene problemas de adicciones. Ellos me decían, padre, ya no sabemos qué hacer. Lo hemos intentado todo y en estos momentos estamos dispuestos a dejar las cosas así. Yo les dije, por favor, no se desesperen. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy cansado. Yo sé que es lento. Pero si ustedes confían en Dios, verán que Él les va a ayudar con esta hija y que pronto va a salir de las drogas, me costó mucho trabajo convencerlos. Y así hay muchas personas que de la misma manera piensan que todo está perdido, que no hay esperanza, que ya todo se acabó. Te invito, querido hermano y hermana, a que mejor te pongas en los brazos de Jesús, te pongas en los brazos en los brazos del rey y confíes en Él. Y si en algún momento tu corazón te dice, ya no se puede más, ya no hay esperanza, grítale a tu corazón que tú confías en Dios y que esperarás así como esperó a Abraham. ¡Claro que sí! Y pasando al Santo Evangelio, Jesús nos dice, yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a todo aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Hermano, te invito a que te pongas orgulloso con Jesús, a que le presumas a todo mundo que amas a Cristo, a que le digas a tus familiares y amigos que tú amas al Rey de Reyes y que confías plenamente en su amor y su bondad. Hermanito y hermanita, con todo mi corazón te digo, no te avergüences de Jesús. Por favor, enorgullécete del Rey de Reyes. Llénate de alegría, de esperanza, de júbilo, pero sobre todo de muchísima alegría, porque Dios te ama. Y si tú te enorgulleces de Él, estoy seguro que cosas maravillosas y lindísimas te van a suceder. Él estará orgulloso de ti. Yo como sacerdote me doy cuenta que hay personas que les da vergüenza mostrar su fe, les da vergüenza en sus trabajos o con sus amigos decir que van a misa y que creen en Dios. Cuando yo me doy cuenta de esto, la verdad me siento muy triste, porque imagínate, ¿por qué nos da pena amar a Jesús? ¿Por qué nos da pena decir que somos creyentes que vamos a la iglesia? Ojalá y entre ustedes nadie de ustedes sienta vergüenza, sino que todos sientan alegría al ser servidores de Jesús. Y acuérdate, el Señor nos dice que hay un pecado que no se perdona, y ese pecado que no se perdona es la blasfemia. Contra el Espíritu Santo, tú te preguntarás, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues bien, significa negar la salvación. Significa una persona que dice, yo no necesito de Jesús, yo no necesito salvarme, yo no necesito ir al cielo. Por eso, terminemos esta reflexión con un comentario tuyo que diga, yo quiero salvarme. Vamos a ver cuántas personas escriben en los comentarios un yo quiero salvarme, y que ese yo quiero salvarme llegue hasta el cielo. Y ojalá, no solamente escribas en los comentarios, sino que el día de hoy, con todos tus amigos, con todos tus familiares, les digas, oye, yo quiero salvarme, yo quiero irme al paraíso. Ánimo, comparte tus ganas de llegar al cielo, para que a todos se les antoje, sientan bonito, también ser católicos, y llegar al paraíso. Claro que sí, y amén. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y servidor. Te mando un abrazo bien grandote, y por favor, ponte contento y feliz, porque tú quieres salvarte. ¡Aleluya! Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti, y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén. Gracias por ver el video.